El megalodón todavía está vivo. El tiktoker SharkWallberg recientemente reveló que dos grandes tiburones blancos han desaparecido y utilizando los datos del rastreador de los tiburones de SeaWorld, muestra que los tiburones desaparecidos han viajado a distancias a velocidades que son casi imposibles para un tiburón de ese tamaño. Además, los datos de temperatura que provienen de los rastreadores de los tiburones desaparecidos son consistentes con los datos de las criaturas que han sido devorados y se encuentran en el diente de otros depredadores. Así que, ¿qué es lo que podría haber comido a un tiburón tan grande como el gran tiburón blanco? Es por eso que muchas personas dicen que…